Kate Middleton es una de las figuras más importantes de la monarquía británica. Su intervención en temas benéficos y sus pocos pasos hacia ser la reina de Inglaterra ilusionan a todos los ciudadanos. Sin embargo, como le ha pasado a muchos, la esposa de Guillermo, príncipe de Gales, también fue víctima de burlas y apodos denigrantes por su historia familiar. La prensa británica, en más de una ocasión, señaló que Middleton es un producto creado por su madre Carol Middleton, para que llegara a la realeza, ya que según indican la señora estaba obsesionada con dejar bien posicionadas a sus dos hijas. El cruel apodo que los amigos de Guillermo, príncipe de Gales, le pusieron a Kate Middleton Kate y el heredero al trono se conocieron en el año 2001 cuando ambos cursaban sus estudios universitarios en Escocia. La relación tuvo varias idas y venidas en su comienzo, ya que Guillermo era un joven que disfrutaba de no tener compromisos y salir con varias mujeres. Pero la madre de Kate no descansó hasta conseguir que su hija oficializara la relación. Durante el romance, la pareja finalizó la relación en dos ocasiones y la primera de ella fue por decisión del futuro rey, quien le anunció la noticia a la princesa de Gales a través de una conversación telefónica. Como suele suceder en muchos grupos de jóvenes estudiantes, donde la vida pasa más por salir de fiesta que estudiar, el grupo del príncipe Guillermo había apodado a Kate con una calificación denigrante en relación al viejo trabajo de su madre. Karol, antes de convertirse en millonaria tras fundar un cotillón, trabajaba como azafata en una aerolínea británica. Por lo que los amigos del futuro rey vieron como una idea brillante llamarla Puertas a Manual, una expresión que utilizan los pilotos para dar órdenes a las azafatas. El apodo fue revelado por una especialista en la corona británica según la revista Vanitatis, quien también contó que Middleton era excluida por no ser tan rica como sus compañeros en aquella época. Incluso, fue la misma prensa europea la que también apodó a Kate Middleton como Whitey Katie, la princesa paciente, ya que tuvo que esperar una década hasta que Guillermo, príncipe de Gales, le propusiera matrimonio. ¡Gracias!